De hecho, una cosa curiosa de esta entrevista, porque ahora que hay un antecedente clarísimo, y luego podemos profundizar en ello, de cómo el hecho de que España haya vivido 40 años de dictadura, pues ha complicado las cosas. Por lo que sea, ha complicado las cosas, el poder económico y político siempre ha estado muy concentrado, en unas pocas manos, y los medios no han sido una excepción. Si tú empiezas a tirar del hilo de quienes están dirigiendo ciertos medios, quienes están bien posicionados, te das cuenta de que provienen de familias poderosas, y además, esa concentración ha tendido a aumentar. Tenemos a grandes conglomerados mediáticos, como Mediaset, como A3 Media, que concentran además la mayor parte del SARE, y luego las televisiones públicas, que hacen un poco lo que pueden, pero también han estado ocupadas por el poder político, de la mano del poder mediático, porque hay que tener en cuenta que, precisamente debido a esto, el poder político también ha estado concentrado. Y a raíz de esto, hablando del poder político, porque hasta aquí, nada nuevo, audios, Villarejo, Ferreras, jiji, jaja, democracia, no lo es, no sé qué, hasta aquí lo sabíamos todo. Pero ahora ha salido algo como un poco nuevo, que es que Villarejo ha dicho que el enemigo directo de Pablo Iglesias no era tanto el PP, sino el PSOE, y que incluso el PP ha podido llegar a utilizar, a utilizar, muy entre comillas, figuradamente, a Podemos para atacar al PSOE. De hecho, sí que es cierto que hubo una parte, digamos, del auge de Podemos, donde es cierto que se le dio mucho bombo mediático. Yo siempre lo había sacado a la audiencia, era un tío que tenía cierto enganche, que generaba muchas visitas, en un periodo de agitación social, donde aparecieron muchos programas de política, y luego siempre tenía a alguien enfrente. Bueno, fue el periodo en el que la política se convirtió en una tertulia de sálvame, para que no nos vamos a engañar, y participamos todos de ello, no pasa nada, ya haremos penitencia. Pero claro, sí que es cierto que, aun así, es un poco raro, ¿no?, de por qué ha pasado eso. Y es a lo que se acoge la derecha y la extrema derecha para decir que los medios son progres, porque en un momento dado, probablemente, hubo paro a Podemos. Y lo que yo creo que ha dado a entender Villarejo, es que era un poco una manera de azuzar al PSOE para evitar que tuviese más poder, o para evitar que Medrase... Bueno, más que al PSOE, yo creo que Villarejo menciona directamente a Pedro Sánchez, de hecho. Menciona directamente a Pedro Sánchez. Y eso es muy interesante, ¿no?, porque ya no estás implicando únicamente a una presunta trama de cloacas que habría estado presuntamente bajo Rajoy. Ya estás implicando a la otra pata de lo que llamamos régimen del 78, ¿no? Estabas implicando también a, hostia, al que ahora es tu aliado político. Y eso es heavy, o el que ha sido tu aliado político, ¿no? Porque, bueno, ya la cosa ha cambiado un poquito. Pero, ostras, es que eso es muy heavy también. Y, de hecho, bueno, Villarejo habla un poquito de los GAL. Dice, bueno, él dice en la entrevista, yo he hablado con Felipe González de los GAL. En fin, puedes comentar un poquito cómo ha ido por eso de rotero. A ver, yo, a ver, todo lo que dice Villarejo siempre hay que cogerlo con pinza. Sí, siempre, por supuesto. Esto es presunto. Por supuesto. Evidentemente. Pero yo esa parte me la creo. O sea, me la creo porque lo de los GAL fue un movimiento a nivel interno, desde el Estado, fue declarado terrorismo de Estado, etc. Y para eso se necesitan fuerzas de inteligencia donde Villarejo era perfecto, ¿no? Era una figura perfecta para llevar a cabo todo aquello. Y, por cierto, decir que como comisario has hablado con el que fue presidente del gobierno de ese tema, tampoco es malo. ¿Sabes? El problema es el tono con lo que le dice. Y lo que da a entender. Él sí que hable con él de ese tema no es malo y es, de hecho, hasta lógico, ¿no? De, oye, mira, pasan cosas bajo tu gobierno, haz algo. Pero, claro, es el tono con el que lo dice y lo que da a entender. Que es como habla este hombre siempre. A mí me parecía curioso este argumento del que tú has dicho, de que Podemos crece de algún modo porque Pablo Iglesias tenía protagonismo en redes. Y hubo un comentario que me hicieron en Instagram hablando sobre la figura de Javier Milei, ¿no? Uno de los representantes de la extrema derecha en Argentina, etcétera, y su ascenso, ¿no? Fue un personaje. Y es un personaje, como bien decía Levín, dice, es un tío que puede obtener un poder político importante sin ni siquiera tener una estructura de partido, una estructura de militancia, etcétera. ¿Cómo lo ha conseguido? Porque tenía, tiene una repercusión mediática sin precedentes. Y me lo equiparaban con Pablo Iglesias. Entonces me está diciendo, me decían en el comentario, que Pablo Iglesias llega a estar donde está y llega a tener 69 diputados porque tenía repercusión mediática. Y yo, por supuesto, o sea, no un 100%, pero un porcentaje muy alto. Era obvio. Podemos viene de ese impulso del 15M, pero también por la repercusión que tenían figuras como las de Pablo Iglesias en los medios. De hecho, es tanto así que el propio Villarejo, en la comparecencia, cuando le pregunta Echenique sobre Ferreira, corrupción periodística, etcétera, Villarejo dice, dice, yo les advertí a los del PP que tuvieran cuidado con los de Podemos, dice, porque la estrategia, según Villarejo, del PP era aopar a Podemos para debilitar al PSOE. Entonces Villarejo dice, cuidado con esto, que estos no son crías de gatos, estos son crías de tigres. O sea, estos tienen estructura, tienen idea, tienen teoría y tienen liderazgo. Son capaces de hacer tambalear todo esto y, de hecho, yo tenía razón, decía Villarejo, ¿no? Llegaron a tener 69 diputados y puso un apieto, por lo menos de forma momentánea, al régimen del 78. Tanto es así que en el momento que ven que la repercusión mediática hay que cortarla de raíz, la cortan. ¿Veis a día de hoy algún diputado o algún simpatizante de Podemos en medio? No hay nadie, nadie. No se le da ningún tipo de cobertura mediática porque lo que no se menciona no existe. Sí, sí, sí. Completamente. Desde luego, el tema de que esto fue un poco una acción, ¿no? Que en su momento lo criticó Izquierda Unida, en plan de, bueno, esto es una cosa para... Ya sabía, lo interpretaban más como que era para debilitar a Izquierda Unida, ¿no? Que era la primera alternativa en su momento, como la versión y tal. Pero la verdad es que el tema, ¿no? De que se utilizaba en verdad para debilitar al PSOE, que eso por parte de la gente de Podemos, pues claro, no se podía creer, ¿no? Porque dices, pero claro, luego dices, hombre, las piezas encajan bastante, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues, te promocionó a televisión de derechas. Que, bueno, con dueños de derechas, ¿no? Aunque a la derecha esto le cuesta mucho entender, ¿no? De cómo va a ser la sexta y tu hombre. Los únicos audios que tenemos de conspiración contra un partido no son contra Vox, ¿eh? Son contra Podemos. Y la cuestión, desde luego, es el tema del daño que han hecho, pues, los medios, ¿no? A mí, de esto que estás comentando, que tienes toda la razón, me llama la atención dos cosas. Una, como parte de la izquierda parece no entenderlo demasiado, ¿no? De hecho, el único que ha entendido un poco es Podemos, también, con también algunas reservas, ¿no? Porque quizás la reacción, o sea, la respuesta de convertirse todo en un movimiento comunicativo, está bien, pero tiene sus limitaciones, ¿no? Ya que al fin y al día que no tienes aliados, entonces, está complicado, ¿no? Pero bueno, es un paso. A mí lo que más me sorprende es el tema de tropezar dos veces con la misma piedra, ¿no? Porque yo, por ejemplo, lo veo muy claro en el caso de Sumar. Es decir, yo creo que con Sumar, y esto es teoría mía, ¿no? Yo creo que mucha gente lo verá. Se ha llegado a cierto pacto táctico, ¿no? Con los medios, en plan de, bueno, yo no nombro ciertos temas y ciertas cosas. Y a cambio, pues, tú no te metes conmigo, ¿vale? Y dices, yo comprendo la estrategia. Es decir, y comprendo también el hartazgo y que a nadie le gusta quemarse y que te cojan los medios y te hagan polvo, ¿no? Pero es una estrategia que no tiene ningún sentido a largo plazo. Es decir, si la estrategia de que te subieran ya tenía fecha de caducidad, porque cuando no te necesiten, si te han hecho subir, pues te pueden destrozar. La de que te dejen en paz un tiempo, esa es peor todavía, porque ahí ni siquiera te han subido. Ahí lo único que te han hecho es hacerte el lío, no molestarte mucho, y ya está. Y eso, es decir, el momento en que seas un problema, ya te pueden hacer polvo, porque ni siquiera estás alto. Y luego te van a hacer el lío, como en mi opinión se han hecho bastante a Yolanda Díaz y a la gente de Sumar durante la campaña. Porque yo, por ejemplo, de la campaña de Sumar, lo que he dicho mucho es que la campaña de Sumar ha sido bastante invisible. ¿Vale? Es decir, y pese a que sea una campaña que ha estado orientada a no hacer mucho ruido, es verdad que ha tenido muy poco comediático. ¿Por qué? Porque claro, el trato a lo mejor era, no te vas a meter conmigo, pero en ningún momento hemos hablado de que yo te vaya a potenciar. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, no sé cómo lo ves tú. Eso y qué tiene que hacer un poco a la izquierda o qué se puede hacer con esto. A mí, yo creo que la estrategia que llevó Podemos para mí acertada, pero que después no salió o que creía que iba a salir, fue en el momento que salen los audios del Ferrera Gate, ahí se propone, esto es una partida de ajedrez, ¿no? Entonces, de repente, el adversario comete un fallo y había una opción clara de comer una pieza importante. Pero hay un sector de la izquierda que dice que le entra miedo a ese movimiento, ¿no? O sea, yo me imaginaba, en este caso, a Pablo, que fue como, hostia, lo del Ferrera es muy claro, vamos todos a golpear en la opinión pública en el mismo sentido, ¿no? Poner el foco en este problema, en el Ferrera Gate. El problema es que no fue así. Yo me imagino que fue algo como, vamos a la guerra todos, Aragón con la espada, pero Aragón fue solo, ¿no? Fue Aragón corriendo y en la vuelta dijo, hostia, pero si no me está siguiendo nadie, ¿no? Los hobbies. Ahí se creó, ahí yo creo que se creó la primera división en la izquierda y yo creo que viene desde lo mediático. Lo que tú has dicho, Juanfran, sumar es un pacto. Lo de sumar es un pacto y me recuerda un poco a la película de Bret Hart y en la batalla contra los ingleses, la última batalla en la que, sí, están los escoceses y los ingleses y cuando van a la batalla, dos de los condes pues traicionan a Wallace, ¿no? ¿Por qué llegaron a un pacto con los ingleses? Yo sumar lo veo un poco así y fue un pacto, aunque no fuera explícito, yo creo que hubo un pacto mediático de no agresión. Es decir, nosotros dejamos al lado de Podemos morir, ¿vale? Ese es el trato, pero a cambio tú no me atacas o no me golpeas de forma tan dura como lo estás haciendo con Podemos. Yo creo que ese fue el pacto, no explícito, pero yo creo que el pacto vino por ahí. Sí, la verdad es que tiene pinta, tiene bastante pinta. Quizá la cosa es un poco más compleja, a lo mejor no es hasta qué punto pueda haber un pacto ahí real o no, pero sí que es verdad que desde luego ha habido un cambio claro de discurso y de imagen que todavía es pronto para decir si es bueno o no. Pero sí que es verdad que algo que podríamos aprender, más allá de llegar a acuerdos con los temporales, con los grandes poderes, que puede estar bien o no, hasta Hitler hizo un pacto con Stalin para comerse Polonia, es decir, podemos discutirlo o debatirlo como estrategia, es que no podemos confiar enteramente en lo mediático. Yo creo que eso es muy importante. Ya que es un pastel del cual nos toca pues la guinda y pocas migas, quizá confiar en hiperliderazgos no ha sido buena idea. Esto es una lectura que yo ya hice en su momento, y hoy hay mucha más gente, evidentemente no me voy a arrojar nada, del tema de que el motor de Podemos fuera una persona, en este caso Pablo Iglesias, porque los medios igual que la UPA se lo pueden despedazar. Y la izquierda ha ido de hiperliderazgo en hiperliderazgo, cuando la izquierda nunca ha ido, bueno, no voy a decir que nunca ha ido de eso porque es mentira, pero es verdad que conjuntamente ese hiperliderazgo nos ha fallado quizá trabajar otras cosas, trabajar la calle, trabajar la estructura, trabajar el discurso, trabajar nuestra propia contracomunicación y en lugar de eso pues nos hemos dedicado a meternos navajazos, que está bien, nos encanta, y a confiar una y otra vez en que Pablo Iglesias en la campaña nos gane la tostada. Y la verdad es que lo ha hecho, o sea, quiero decir, su parte, él la ha cumplido, él la ha cumplido con creces. Quizá la otra parte que no hemos cumplido ha sido un poco el resto y además hemos pecado bastante también de cierta soberbia cuando hemos tenido cierta hegemonía, en lugar de, pues ahora que las vacas son gordas, vamos a intentar construir algo diferente y no confiar en que el partido es una cuestión pura de marketing, y olvidarnos de lo tradicional. De hecho, tú has mencionado alguna vez, Rubén, que para ti es un ejemplo de cómo construir partido, de cómo construir movimiento popular, movimiento social, en partidos como Bildu, o en partidos como S.A. Republicana, o la Cuba, en verdad, partidos que tienen cierta implantación territorial tradicional y que, sin embargo, ahí están, quiero decir, porque son los únicos que ante el embiste mediático pueden sobrevivir, porque están a pie de calle, están a pie de calle. Tienen otra agenda, otro discurso para contrarrestar lo que les dice la televisión. Y luego también nos ha faltado apostar en lo comunicativo por lo que Juan Fran y yo hemos hablado 200.000 veces, que es lo que estamos intentando resolver ahora con cosas como Canal Red, Nación Tortuga, El Descubierto Mismos, País Revolución, es el tema de la contracomunicación, es decir, cómo articular un discurso que cale en la gente y poder llegar a ese cupo de la población a la que no podemos llegar. En este sentido, por ejemplo, la extrema derecha, que inicialmente no tenía ese apoyo mediático y no siempre lo tiene, nos ha comido la tostada. O sea, quiere decir, lo que no puede ser es que Vox sea el partido más seguido en TikTok. O sea, eso, ¿qué coño estaba pasando hoy? ¿Qué pasa? En mi época molaba ser anarca. Ahora mola decir Viva Pascal. O sea, en algo estamos fallando en ese sentido y creo que hemos perdido una oportunidad muy buena, pero, por otro lado, no tenemos que dejar de denunciar la realidad que hay, luchar por cambiarla y, pues, abogar por no solo la autocrítica, sino por construir todo lo que tenemos por delante, ¿no? Es que a veces, lo digo porque a veces parece que cuando decimos que todo el poder mediático, o sea, todo el poder económico y político controla el mediático, parece que no hay nada que hacer. Y es mentira. O sea, hay mucho que se puede hacer. Han caído grandes imperios que lo controlaban todo. Puede caer algo como esto. Por supuestísimo que se pueden hacer muchas cosas. Yo coincido en el análisis al 99%. La única discrepancia que podría tener es con Bildu, porque es un caso muy concreto. Porque se beneficia del ataque mediático. Claro, claro. Bildu, en ese caso, viene beneficiado. Pero sí que es cierto que Bildu tiene una estructura organizativa en los barrios y más presencial, más en la calle, de lo que pueda tener Podemos u otras organizaciones, ¿no? Pero hay otro factor que también le beneficia a Bildu, que es que en el País Vasco el ecosistema mediático es diferente. O sea, eso no lo podemos olvidar. Allí Vox, la penetración que tiene Vox es totalmente diferente. Y la cultura política que tiene en el País Vasco también es diferente. Entonces, ahí tienen una resistencia. O sea, la opinión pública en el País Vasco es diferente. Porque, uno, las estructuras políticas están mejor organizadas, punto número uno. Y, dos, el ecosistema mediático también es diferente. O sea, tienen otro recurso que ahí es donde sí que coincido más contigo. Es lo que tenemos que trabajar. En intentar crear, uno, estructura organizativa con partidos políticos, con movimientos de base, con sindicatos. Es el punto número uno. Punto número dos, que estos partidos, que esta organización y que estos sindicatos dediquen un porcentaje de esa fuerza, de ese activismo, a intentar generar poder mediático. Yo creo que esos son los dos puntos de acción que sí que podríamos hacer, ¿no? Si queremos tener en un futuro algo de fuerza para volver a plantear batalla. Porque, ya te digo, si no nos organizamos, primero, como tú dices, a nivel de calle, a nivel presencial, a nivel de estructura, etcétera, y dos, si dejamos al poder mediático otra vez fuera del análisis, estamos cometiendo el mismo error una y otra vez. Llevamos 40 años cometiendo ese error o más, o más, porque no hemos puesto encima de la mesa la importancia del poder mediático. Y esto lo hemos puesto ahora tres años, ¿eh? Tres años que estamos hablando de poder mediático o por lo menos que haya más o menos un consenso entre activistas de izquierda y dentro de la izquierda que el poder mediático se ponga encima de la mesa. Porque hay que, para mí es un porcentaje muy importante. Vamos, yo le preguntaría al chat qué porcentaje creen ellos que deberíamos dedicar a la creación de ese poder mediático. Porque, ya os digo, sin eso no vamos a poder hacer nada. Porque, a ver, también lo de la autocrítica y lo de los hiperliderazgos también totalmente de acuerdo. Pero por eso mismo, porque somos débiles a nivel mediático y en el momento que una figura sale o resalta un poco, es muy fácil quitarla de en medio. Por eso es mejor que todos estos proyectos los hagamos de forma conjunta. Sí. Yo, particularmente, con esto que estáis comentando, lo de los hiperliderazgos es cierto, pero también, ojo cuidado, que Podemos en su segunda parte dijo, no me vais a... Voy a dividirme en Ione, Pablo, Echenique, Irene y tal, y así no podéis que amarra a todos. Y en un año, achicharraos. De todas formas, sí, sí. Les ha sobrado una rosa para cargarse a todos en un año, ¿eh? O sea que dices, joder, no estaba tan claro. Sí, pero me culpa la habilidad que tienen partidos como PSOE y PP para presentarse cada cuatro años o cada ocho años con un partido nuevo, con un líder algo nuevo, con figuras nuevas, gente que no has visto en tu puñete la vida y los tíos, claro, mientras que nosotros estamos todo el tiempo cambiando las siglas, ellos están todo el tiempo cambiando a la gente. o sea, es increíble. Sí, sí, pero es que, insisto, a mí es que no me sorprende. ¡Gracias!